¿Qué es la reunión de la provincia de Buenos Aires? Entendemos sí que, primero, que hay que sostener los principios de una Argentina federal, digamos, que hay veces que, y no tiene que ver con este gobierno, no tiene que ver con la natural tendencia de los gobiernos nacionales que tienden al centralismo. Este, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, digamos, la tendencia nuestra es esa en la Argentina y nos hace daño. Entonces, siempre hay que estar bastante atento en eso. Y respecto a nuestra mirada del peronismo, es correcto, coincidimos con él y con muchos otros gobernadores en la necesidad de tener un peronismo que entienda los tiempos que vivimos. O sea, que nos saquemos ese estigma de que el peronismo en la oposición es insoportable, no te deja gobernar, te bloquea las iniciativas, todo. Yo creo que hay que ayudar al gobierno en todas las cosas que le sirvan al país. ¿Y cuál sería su rol ahí? No, el rol, yo tengo un rol que es gobernador de una provincia y uno de los articuladores de este espacio. Me parece que hoy no, los roles los tenemos definidos por nuestra responsabilidad institucional. Más adelante veremos qué hay que hacer. Independientemente del resultado de octubre, el peronismo va a poder reorganizarse sin Cristina. Usted ya manifestó que Cristina se fue y que está fuera del espacio del peronismo, que hizo otro partido. Y si el peronismo va a poder reorganizarse y ser una alternativa interesante, digamos, de poder hacia el 2019. Sí, más allá de lo que yo diga, la expresidenta ya tomó la decisión de irse, ya está, formó un espacio político propio y ha planteado que el peronismo no la contiene. Y demás, bueno, me parece que es legítimo. Yo creo que el peronismo sí debe plantear una alternativa superadora. Que no juegue a la contradicción, que colabore. Yo quiero un peronismo republicano, moderno, fundamentalmente que ayuda a la gobernabilidad de la Argentina y que plantea una opción superadora en su momento. Todavía no es el momento. Cuando llegue seguramente vamos a tener una alternativa. Lo vamos a hacer. Yo le quería preguntar puntualmente por la relación del gobierno de la provincia de Salta, que usted representa, con el gobierno nacional. Había dado cuenta de esta tensión de estas últimas semanas por el reclamo de Vidal del fondo del Conurbano, por ejemplo. ¿Tiene que ver con la coyuntura o esa tensión política, que es lógica ante la proximidad de una elección, llegó para quedarse teniendo en cuenta que el año que viene, por ejemplo, no va a haber mayorías parlamentarias y necesita el gobierno consenso con el peronismo, por ejemplo, para aprobarles importantes, ¿no? Tiene que ver con salir de los rótulos y los encasillamientos. O sea, cuando se discute una ley a nivel nacional, qué sé yo, cuando la Cámara de Diputados sacó una sanción, una media sanción de la ley de ganancias, que era mala, y yo salí a plantear una alternativa distinta, y la gente decía, ahí está, se hizo macrista porque apoya al gobierno. Cuando después hay otra ley o otra situación que amerita que tenga una posición distinta, no es que me hice opositor, no. Yo tengo una línea. Las cosas que le ayudan a Salta o que yo creo que le vienen bien a la Argentina, las voy a apoyar. Ahora bien, si la provincia de Buenos Aires, en forma inconsulta, se quiere quedar con 2.000 millones de pesos de la provincia de Salta, yo tengo que decir no. Y parar eso. ¿Por qué? Porque yo defiendo los intereses de los salteños. Si mañana o hoy mismo hay otro tema en lo cual estoy de acuerdo, voy a decir que estoy de acuerdo, pero digamos, yo no es que cambie una posición política. Me pasó lo mismo con el kirchnerismo y hay veces que cuando vos estás de acuerdo en dos iniciativas seguidas, quiere decir que te hiciste macristo kirchnerista. Cuando estás en contra de una iniciativa, quiere decir que te alejaste o hay tensión. No, quiere decir que no estabas de acuerdo en un tema y que sí estabas de acuerdo en otro. Yo no, digamos, no le pongo eso de orientación. Digo porque me pasó durante mis 8 años de gobierno coincidiendo con el kirchnerismo que se planteaba de acuerdo a quien titulaba un diario y decía es kirchnerista, el otro decía el anti-kirchnerista. Y bueno, de acuerdo al tema que se trataba, con Macri pasa lo mismo.